La explosión de una granada causó hoy varios muertos y heridos en Addis Abeba en un multitudinario mitin de apoyo al nuevo y reformista primer ministro de Etiopía, Abí Ahmed, quien no sufrió daños confirmó el propio mandatario. La explosión se produjo poco después de que, en la famosa Plaza Meskel, terminara su discurso Abí, quien fue evacuado del escenario del acto por sus guardaespaldas, según se pudo ver en imágenes difundidas por la agencia de noticias Etiope, ENA, en una comparecencia en la televisión estatal poco después del suceso. El primer ministro señaló que varias personas resultaron muertas y heridas, sin aportar cifras, y subrayó que se trató de un intento deliberado de hacer daño a gente inocente. La emisora local Radio Guasema indicó que entre tres y cinco personas pueden haber muerto como consecuencia de la explosión, si bien no existe, de momento, confirmación oficial de ese dato. En imágenes difundidas por medios locales, se pueden ver los cuerpos de al menos cuatro personas que yacen sobre el pavimento rodeados de personas que aparentemente tratan de reanimarlas. El gobernante prometió que ataques de este tipo no impedirán a la coalición gobernante, el Frente Democrático Revolucionario Etíope, EPRDF, aplicar su programa reformista. Superaremos el odio con amor. Algunos cuyo corazón está lleno de odio intentaron un ataque con Granada. El primer ministro Abby está a salvo. Todas las víctimas son mártires del amor y la paz, afirmó en Twitter el jefe de gabinete de Abby, Fidsou Marega. «We will overcome hate with love some whose heart is filled with hate attempted a grenade attack. EPRDF is safe. All the casualties are martyrs of love. EPRDF sends his condolences to the victims. The perpetrators will be brought to justice». «Los responsables serán llevados ante la justicia», agregó Fidsoum. Anteriormente, un policía que se encontraba en el lugar del suceso, donde el estallido provocó una estampida, declaró al diario local Addis Standard que «la explosión fue muy pequeña y solo unos pocos resultaron heridos». Según la cadena de televisión OMN, dos mujeres y un hombre fueron detenidos por la policía en relación con el incidente, que ocurrió detrás del escenario del mitin, al que acudieron decenas de miles de personas. Abby Ahmed, que accedió al poder el pasado abril, es un joven político reformista que ha adoptado una batería de medidas que buscan entrar en una época más democrática y de mayores libertades en Etiopía. También puedes leer «Crisis en Etiopía provoca éxodo hacia Kenia» con información de FRMT.